648 dividido por 4, 6 no es menos que 4, con 6 4 multiplicado por qué número es el más próximo, 6, pero no es más grande 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más grande 4 multiplicado por 1 es 4, no es más grande 6 multiplicado por 4 es 2, siguiente 4 multiplicado por 7 es más grande 6 multiplicado por 6 es más grande es más grande, ok 4 multiplicado por 24, es más grande 4 multiplicado por 24 es menos 20 4 multiplicado por 24, es más grande 5 es greater, multiplicar por 2 es 8, no es greater, ok. Subtract, 0. Next, there is not number, therefore finish it. Ok, 648 divided by 4 is here.